Novena a San Pascual Bailón Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días Dios, que al bienaventurado San Pascual, confesor tuyo, honraste con el ardiente amor a los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, concédenos propicio que así como percibió la espiritual dulzura y suavidad de este divino convite, merezcamos también el percibirlos nosotros, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sexto día Reflexión San Pascual amó ardientemente a Dios como a su Creador, a su Redentor y a su Padre Amantísimo, y amó tiernísimamente a las criaturas como a hijas de Dios y como a hermanas suyas predilectas. Por esto fue amado singularmente de Dios y de los hombres. ¿Posees tú la virtud excelsa de la caridad? El cristiano sin caridad es árbol estéril. Oración Por caridad, amadísimo Santo mío, os ruego me deis una chispa de la que inflamaba vuestra alma, para calentar mi aterido corazón, y con ella la gracia que os pido en esta novena. Amén. Se dice la gracia que se desea recibir en esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y rezamos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Postrado humildemente en vuestra presencia, oh poderosísimo abogado mío y especialísimo protector San Pascual, me ofrezco por vuestro devoto y perpetuo siervo, me regocijo de la gloria que en el cielo gozáis, y de cuanto el Señor os ha honrado en la tierra, haciendo vuestro nombre así glorioso, por medio de tantos y tan maravillosos milagros. Suplicos por los muchos favores que de Dios habéis recibido, y por la devoción y amor grande que tuvisteis en vida al augusto sacramento del altar, y a María Santísima. Me toméis bajo vuestro patrocinio, pidiéndoos como principal gracia, la consecución de la salud eterna de mi alma. Obtenedme un odio y aborrecimiento grande a toda ofensa de Dios, para que libre en adelante de toda culpa, viva siempre inflamado en la caridad de Dios y del prójimo. Asistidme en el mayor conflicto, cual es el de la hora de mi muerte, para que ésta sea en gracia del Señor, tranquila y gustosa, y después de ella, goce al bendecir, disfrutar y alabar a aquel Dios que con vos siempre se sostentó maravilloso y liberal. Protegedme también en todas mis necesidades temporales, y conseguidme cuanto os pido, si es de utilidad a mi alma, pues que a vos, de todo corazón me encomiendo con firme esperanza, de conseguir cuanto deseo de la bienapidad por vuestra intercesión, aunque mis deméritos me hacen indigno de conseguir gracia alguna del Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.